Mi nombre, quién me nominó y cuál es mi historia. Mi nombre es Lidia Ramírez. Yo escuché sobre este programa por radio. Escuché que este grupo una vez al año regalaba un techo. Y claro, yo estoy muy interesada en el techo porque mi techo tiene ya muchos años, muchos, muchos años. Está en muy malas condiciones y para mí es imposible costear un techo. Y diariamente, vaya, llevo tres años porque soy cristiana, tres años aclamándole al Señor que sobrenaturalmente me facilite la oportunidad de que yo pueda cambiar el techo a mi casa. Se me presentó esta oportunidad y estoy rogando con toda la fuerza de mi corazón que me ayuden porque yo necesito un techo, yo no tengo recursos. Esta casa es propia. Yo llevo viviendo en esta casa más de 40 años. pero ya soy una persona anciana, voy a cumplir 82 años y no tengo manera de conseguir el techo. Vivo con un hijo, pero mi hijo lo que hace es estar trabajando en un part-time. Y yo vivo con un pequeño retiro y me lo completa el welfare. Imagínense, eso me alcanza escasamente para costear mis gastos del mes, que a veces no me alcanza. No hay otra manera que orarle al Señor y aclamar porque sobrenaturalmente, por la misericordia divina, ese techo, pueda tener ese techo, porque de lo contrario, ¿cómo voy a poder mantener mi casa? No puedo pedir un lobo en el banco porque no tengo seguro de la casa, no puedo pagar un seguro, el seguro de esta casa son unos 3.000 o 4.000 dólares al año, ¿cómo lo voy a pagar? O sea que no puedo pedirle a la casa, bueno, préstime un lobo para poner mi techo, no puedo, porque me van a decir ponga seguro. ¿Y con qué voy a poner seguro? Es imposible. Entonces no veo ninguna posibilidad naturalmente, solo la veo sobrenaturalmente. Mi esperanza está expuesta en que cuando ustedes voten, que ustedes voten a favor de que yo, esta señora de 32 años, que lleva ya 40 años en esta casa, que he trabajado muy, muy duro en este país, he hecho todo tipo de trabajo. Yo, mi profesión es contador, pero aquí he hecho de todo, aquí he limpiado casa y he hecho todo lo que se me ha presentado para subsistir y para llegar hasta aquí, hasta el momento que estamos en el presente. Así que de todo corazón y con toda la fe de cristianos, a todas las personas que pueden ver esta situación y puedan analizar y sepan que soy real, lo que estoy diciendo es verdadero, no hay nada oculto, es la realidad. Estoy que necesito un techo y no tengo forma de tener un techo y no quisiera, por supuesto, dejar mi casa, porque son muchos años viviendo en esta casa y es todo lo que tengo. Así que con todo mi corazón yo les pido que me ayuden porque yo necesito un techo. Y yo quiero que el Señor me proporcione ese techo y se ha presentado esta oportunidad. Y yo bendigo a esta organización, a estos hermanos que están haciendo esa labor. Y después, si se realiza este techo, pues, ¿qué le puedo decir? La bendición y la gloria para Dios, porque toda la gloria es para Él. Porque es Él que nos ayuda a salir adelante y a vencer los escollos y la situación es difícil por la que atravesamos los seres humanos. Entonces, queda en la mano de ustedes que por misericordia divina y por favor y gracia yo pueda tener ese techo. Ya.